¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema que resulta clave, resulta fundamental dentro del ámbito de la libertad financiera. Y este tema es el de conseguir múltiples fuentes de ingresos, o como a mí me gusta también llamar, diversificar dentro de la diversificación. Obviamente no voy a negarte que hay muchas personas que han conseguido su libertad financiera focalizándose únicamente en una sola fuente de ingresos, pero para mí lo más inteligente, lo más racional, lo más sensato y también lo más fácil para conseguirla es tener una diversificación teniendo varios grifos que vayan proveyendo un goteo continuo. Como siempre sabes que nunca te hablo de teorías de laboratorio, te hablo únicamente de lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido en mi vida. Y hoy, una vez más, voy a compartirte mi propia experiencia dentro del ámbito de los ingresos pasivos, dentro del ámbito de las múltiples fuentes de ingresos. Ten presente que no te estoy diciendo que tú debas hacer exactamente los mismos pasos o obtener las mismas vías de ingreso pasivo, de ingreso residual, que yo he llevado a cabo, ni mucho menos. Simplemente te lo muestro a modo de ejemplo, para que veas que teniendo diversas vías de inversión, es mucho más fácil lograr la cifra de independencia financiera que tú estés buscando, que tú estés deseando conseguir. Para mí YouTube ni ha sido ni es actualmente mi fuente principal de ingresos, pero sí que ha sido la catapulta que me ha impulsado a conseguir otras vías de ingreso, a conseguir alumnos, clientes y, en definitiva, la que ha dado una base, un soporte a todas mis otras actividades de negocio. Como bien sabes, en YouTube tienes tres fuentes principales de ingreso. Número uno, los ingresos que provienen directamente de Google, de la publicidad que generan las visualizaciones. Número dos, el dinero que puedas conseguir por la esponsorización o patrocinio de los productos o servicios que quieras comercializar. Y número tres, la proyección de tu propio negocio, bien sea también que estés vendiendo producto o estés enfocado en servicios, la proyección de tu propia marca personal. Estoy completamente seguro que tú tienes dones y talentos que no habrás desarrollado o incluso que puede que hayas desarrollado, pero no hayas monetizado. No los hayas aprovechado para convertirlo en una fuente de ingreso y lo mejor de todo, en una fuente de ingreso que de forma residual, de forma continua, de forma pasiva, que siga proveyendo dinero. Una de las formas que yo apliqué fue concentrar todo ese conocimiento que tenía en mi campo profesional para digitalizarlo y poderlo vender a través de una plataforma de contenidos, a través de una plataforma de aprendizaje. ¿Qué es lo que tú puedes enseñar a otras personas? ¿Qué área dominas? ¿En qué eres experto? ¿En qué eres diestro? Y busca la forma de transformar ese conocimiento en un aprendizaje para otras personas. Aunque esta vía de ingresos yo personalmente la he ido reduciendo en los últimos años de una forma gradual, paulatina, porque he preferido los ingresos pasivos, los ingresos automáticos, sobre todo si estás al inicio de tu actividad, si estás al inicio de tu emprendimiento, no debes descuidarla en absoluto. Te estoy hablando de los servicios, ya sean online o presenciales, en los que de una forma directa puedas impartir tu conocimiento. Sin lugar a dudas, ya desde hace muchos años, es mi vía de ingresos preferida, mi vía de ingresos favorita, y es que tal como nos dice el maestro Robert Kiyosaki, estar en el cuarto cuadrante es lo mejor. Recuerda que lo ideal es diversificar dentro de la diversificación, y en el ámbito de la inversión esto no es ninguna excepción, sino todo lo contrario. Por ello, en la medida de tus posibilidades, diversifica tanto en inmobiliaria, criptomonedas, metales preciosos, tierras, o cualquier otro ámbito que te permita tener dispersados tu cartera de inversión. En este punto observo desde hace años como muchísimas personas entran en bloqueo mental, y me dicen Alex, pero es que no se puede hacer dinero sin dinero. Amigo, eso es completamente falso. Tienes que desterrar esa idea, ese patrón limitante de tu mente ahora mismo, si es que lo tienes. Porque a día de hoy es fabuloso observar como existen muchísimas plataformas, muchísimas vías inversoras que te permiten apalancarte con el dinero de otras personas. Así que destierra para siempre que no puedes hacer dinero si a día de hoy no dispones de él. Como siempre, espero haberte ayudado con este contenido. Y ya sabes, por favor, debajo, en el apartado de comentarios, déjame tus opiniones. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!